Oye, tiene una pinta buenísima Tiene una pinta y bueno, ahí estamos Lo vamos a rematar con algo también de aquí Yo también lo digo, utilizamos productos Totalmente andaluces porque tenemos Lo mejor de todo Tenemos de todo y bueno Vamos a terminarlo con un poquito de algas Como una especie de orégano Esto lo has comprado Alga seca, ¿no? Tipo orégano, ¿verdad? Un sabor yodado de mar magnífico Sí, a ver, a ver, déjame el bote que lo vea Es como un bote Que se puede comprar de cristal Suralgas, hemos hablado con ellos En alguna ocasión, ¿verdad? Hemos hablado con ellos Huele a mar, ¿eh? Fantástico Un golpe como olor a mar A ver, pasa Pasarlo, pasarlo Mira, toma, aquí lo venimos No, a este mono no le gustan las cosas del mar No le gusta el pescado Le encanta bañarse No me diga que no te... No te gusta el marisco Yo no La... ¿no?